¡Buenos días, buenas tardes y buenas noches! ¿Cómo estáis, familia? Pos, bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Estoy haciendo el careo aquí con Ramón, tío. Un poquito de careo, un poquito de careo, un poquito de careo, un poquito de careo. ¡Ey, ey, ey, ey! Tranquilidad, tranquilidad, tranquilos. Eh, ojo, eh, ojo. Porque igual, igual, como en una materia de boxeo, el que pierda puede acabar noqueado. ¿Noqueado? 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 Noqueado o ahorcado, que es lo que vamos a hacer. ¡Uy, va! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos a jugar al ahorcado! Vamos a jugar al típico ahorcado de toda la vida. Que mola. De toda la vida. Eh, lo habíamos hecho una vez en Post United, pero no como vídeo. Lo habíamos hecho en el postpartido, en el antiguo postpartido. Al final, siempre hacíamos unos juegos y hacíamos este juego. Puede que no estuviera yo, eh, pero no me suena que al jugar. Eso es old, old, Post United. Jordi está presente. Old, 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 old. Old, old, old. Correcto. Pues estaba Jordi. Eh, y vamos a hacer un marcado, sí. Eh, van a haber ocho rondas en total. Venga. Hacemos que las dos últimas valgan doble. Sí, vale. Correcto. Y hay... Son... Cuatro temáticas. Ah, va por temáticas. Vale. Guay, 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 guay. Cuatro temáticas en ocho rondas, vale. Importante. Cada uno tenéis tres vidas. Ok. Es decir, tenéis intentos para decir letras. Si falláis tres letras. Se puede decir cualquier letra, ¿no? Cualquier letra. Las vocales no están más caras ni nada. Vale, va. Pues vamos. Vale. Y arranca Jordi. Yo no. Arranca Jordi. Yo lo haría, yo lo haría. Vale, pues primera temática. Jugadores. Vale. Jugadores. Y arrancamos con el primero. ¿Qué? 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 ¿Me vas dibujando tú? Voy escribiendo yo. Sí, obviamente. Claro. Iré poniendo... No, no. Iré poniendo letras. O sea, el ahorcado no es como el ahorcado que vas dibujando. Claro, claro. Porque te digo que tienes tres vidas. No voy a dibujar el ahorcado. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, entiendo, entiendo. La A. Es un poco diferente. Es un poco diferente. Tenéis tres prioridades de... Sí, sí. Vale. La A de Arthur. La A de Arthur. Hablamos de eso, ¿vale? No hay. No hay. Jordi, uno. ¿Qué dices, tío? ¿Cómo no va a haberla? La E de Enzo Pérez. Está la E, está la E. No Fernández. Pérez. Pérez, eh. Pérez. Mola. Argentina on School. E. A ver, un segundo el nombre. Ya sé quién es. Joder, ¿cuántas es? Ya sé quién es, tío. Ojo que puedes resolver, Jordi. Ya sé quién es. ¿Sí? Ya más te vale decir... No sé, te toca a ti. Ah, ah, si aciertas... Claro, claro. Ahora sí me toca. Claro. Vale, pues ya está. Voy a poner letrita. Ah, pero ¿puedo decir primera letra y luego resolver? No, no. No, no. Aquí resuelve. Aquí a Sanco, Paco. Vale, sí, sí. Pierre. Emil. Hoiberg. ¿Es ese? Se encaja, ¿no? Se encaja. Nombre compuesto. Tantas es, ¿no? Tantas es, ¿no? Pierre Emil. Se encaja de Jordi bastante. La verdad es que la E ha sido muy clave, realmente. La E es que era la clave. Era la clave. Sí, bueno, ha sido clave que yo no lo sabía. Bueno, muy rápido, Jordi. Pierre Emil Hoiberg. Ahí estamos. Hoiberg. Pierre Emil Hoiberg. Correcto. Que Hoiberg, yo es verdad que nunca sé cómo se escribe, si tiene una J, si tiene dos, si tiene... Sí, sí, sí. Así es. H, B, J, E. Lo ves. Pero más o menos cuadraba. Y el Pierre Emil me lo ha dado. El Pierre Emil te lo puede dar ahí. Es verdad que esta era un poco más fácil. Es que, ¿sabes por qué? Al principio he pensado Pierre Emerick, pero luego era muy largo. Ya. Y he dicho Pierre Emil. Vale, ronda 2-1-0 para Jordi. Empiezo yo, ¿no? Venga, va. La A. La A. ¿Estás pensando? Sí que hay A. Y Ramón acierta. Sí que hay A. Sí que hay A. Vale, pero hagan así. Ostras, dos A's, eh. Dos A's, sí, sí. Esto sigue siendo jugadores, ¿no? La categoría. Vale. La... La S. La S suele estar. La S de Sumaré. Uy, uy, uy. Uy. Casi lo he pensado, eh, que lo tenía. ¿Sí? No, no, no. Vale. Vamos a por la N. De Neom. Ojo de esta. De Neom, eh. Me imaginas que en una de esas decimos... El jugador, ¿no? Sí. Ya no es pensable, pensable. San, San. Es que el primer nombre y puede confundir. Vale, lo sé, lo sé. ¿Qué dices? Es que tengo visión para estas cosas, tío. Uy, qué bueno es eso. Eh... Dusan Blachovic. Ay va. Ay va. Ay va. Ay va. Jordi, madre mía, Jordi. Jordi es muy bueno. Por el inicio, porque es que... Encima le tocaba a él, ¿no? Sí, sí, sí. Porque acaba... Acaba... En San. Y nombres que acaben en San. Sí, sí, sí. Claro, era... Era Dusan. Luego ahí abajo he visto que me cabía más o menos Blachovic. Madre mía, Jordi es muy bueno. Pero ya se ha sacado en cero. ¿Cómo las dos, tío? No sé. Sí, sí. Vale. Vale, tío. Bueno. Siguiente temática. Vamos a equipos. Va, equipos. Empiezas tú. Vamos a equipos. Empiezo yo. Sí. Y empieza Jordi. Yo voy a decir la R, va. La R de... Ostras, un equipo con la R del... El Rapid de Viena. Que acabe con la R. El Rapid de Viena. Creía que decía... A y R. A y R. Jordi ha tirado la R y A y R. A y R. Yo... Puedo ir a por la M, va. Por ejemplo, eh. Venga, pues Ramón, te vas para arriba. De Mónaco. La M de Mónaco. Sí, la M de Mónaco, va. Espera un segundo. Vamos a ver aquí. Vamos a ver esto. Espera, ojo. Si no lo cuento yo cada uno, eh. Ya está. Nada más si yo. R1. ¿Cuál es la que has dicho? La M. La M, correcto. Sí, no existe. Vale. Vale. Bueno, Ramón no está fino, eh. Eh... Yo voy con la A del... Adamna de Missport. Vale. ¡Viva! Ojo, eh. Ojo, ojo. Vale, 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 vale. Uy, 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 uy. Equipo, eh. Vale, Ramón. ¿Qué haces? ¿Resuelves o no? Espera, voy a escribir un momento. Ojo. Vale, Ramón, va. Tiempocillo, eh. Va, Ramón, va. Va, 5. Si resuelvo y es fallo... Menos uno que te comes. Menos uno que te comes. Es que tengo la... Va, 3, 2, 1... No, pero no me entra, ¿no? Pues me entra. Una letra, una letra, una letra. Una letra. A ver, vale, vale. Eh... Dame, dame, dame letrita. La K. La K. Ay K. Vale, pues sé cuál es. Me lo pones a huevo, verás. Yo lo puedo sacar, entonces, eh. No. Vale, Silas. Uy, 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 uy. Pero yo no sé cuál es. Mierda, ¿por qué no lo he dicho? Espero que me sale. Al... Al... No, no me sale, tío. Ah, no, pero a mí tampoco. A mí no me entra. Te voy a decir... La... La E. ¿No? Sí. ¿Por qué me has mirado así? Vale, pues sí. Sí, vale. Vale, lo tengo, lo tengo. Lo tengo. ¿Por qué no te entraba, Ramón? No, pero creo que sigues sin entrarme, bro. ¿Por qué? Ah, vale. No, sigues sin entrarme. ¿Cómo te sigues sin entrar? Yo no... Con tanta callos voy y he hecho un lío. Hasta ver que te equivoqué aquí. ¿Shaktar Donetsk? Ah, Shaktar Donetsk. Sí, no, vale. Sí, no, vale. Pero... ¿Qué falta aquí? Una H y una T. Claro. Ah, vale. Una H y una T. Una H y una T. No, espérate. Esa sí. Shaktar Donetsk. Sí, era el que tenía, pero... Oh... Yo no lo tenía, tío. Ah, pero... Era el que tenía en la ronda anterior, pero... No, pero hay una H, eh. Arriba. Claro, pero eso no me entra. Sí, sí, no. Aquí estaba la H, pero eso estaba... Sí, sí. Sí, claro que había. Donetsk... Ah, vale, vale. Sí, la T, la TS. TS, vale. Donetsk estaba pensando... Qué tonto, tío. Lo tenía desde la anterior, pero no me la quería jugar, tío. Me la has dejado votando y no me la he aprovechado. No me la quería jugar, tío. No me la quería jugar, tío. Vale, vale. Soy disléxico, chavales. 2-1. 2-1. Venga, vale. Siguiente. Seguimos con equipos. Seguimos con equipos. Empiezo. Empiezas tú. Vamos a por letras que no hayamos dicho. La L, de Legia. Uh, el Legia y Varsovia. Podría ser... No, Varsovia no entra abajo. No, no. Podría ser el Legia, el Legia. En una de estas lo vamos a decir, eh. Me agarramos uno. Uy, va. ¿Cuál era, la L? La L. No, no está. Yo voy a decir la S. A y S. Oh. A y S. Va a ser un equipo todo random este, eh. ¿Cómo te quedas? Yo igual. Yo ya lo tengo. No hay broma. Vale. Igual la gente en casa lo sabe. ¿Qué decís? Vamos a por la T. Ramón, dos. No puedes fallar más. Pues ya no sé por qué me hago y no debo volcar. Vocales, tío. Vale. Yo voy a decir la A. Porque nunca me he llegado a tres, tío. La A. De Antaliasport. Buah, era la que iba a decir yo la A. Buah, buah. Oye, ¿y qué pasa si fallo a las tres? Pues ya están. Si fallo a las tres, eliminado. Pero Jordi suma a punto, ¿no? Ah, hasta que falle tres. Vale, vale, vale. Vale. Pues una letra que va a tener. Todo esto. O sea, si tú te quedas eliminado, Jordi te puede seguir. Hasta que falle a tres. Hasta que falle a tres. Sí. O resuelve. Pero si tú resuelves y fallas, resta uno. Vale. Sí. Vale. Vale, pues es una letra que tiene que estar, tío. Como en todos los equipos. Va. Va. Bueno, no en todos. Pero bueno, la E. Uff. No me fastidies. No está la E. Ponte la soga. Ponte la soga. Ponte la soga, que no está la E. No está la E. ¿Qué dices? Pero el problema es que yo no voy mucho mejor. A ver, hemos dicho A, E. Yo voy a decir la O, la O. Sí, hombre, la O. Era la otra que tenía, la O. Sí, no, claro. Y la U. No hay muchas más vocales. Ojo. ¿Molde? ¿Molde? No. Cabe molde, eh. Pero molde qué, abajo qué. Molde es el molde, ¿no? No, 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 que va, que va. ¿Qué dices? Jordi, dime otra, va, dime otra. Tienes que tener una letra. O sea, no vas a restar. La M de molde, eh. No, la M de molde es... No vas a restar, no sé, ya lo sé. Solo si resuelves mal. Uy, la... Los... 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 Los Lille, eh, casi. La... 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 La C. De... No me lo creo, tío. Ahorcao, ahorcao, espera. Ahorcao los dos. Dejanos un momento, a ver qué pensemos, tío. Dejanos un momento, tío. Dos, uno, ¿seguís en esta ronda? A ver. A ver. Os voy a decir una pista. Venga, va. Ha jugado Champions. Ha jugado Champions. John Boyce. John Boyce. John Boyce. John Boyce. No, tío, no. Dos, uno. Equipo Suizo. John Boyce. En casa lo tenían claro, eh. John Boyce. Equipo Suizo. Bueno, dos, uno. Está bien, está bien. No pasa nada. Nos hemos ahorcado, Marta. Nos habéis ahorcado en esta ronda. No pasa nada, pero lo vivís. Ahí estamos. Conceptos. Conceptos. Futurísticos. Vale, esto ya es un poco abstracto. Más freestyle, más freestyle. Freestyle, venga. Empiezo yo, ¿no? Un concepto de así, dos palabras. Vale. Si, empiezas tú. La A. Ah, ya. De... De atacar. Yo voy a empezar. Que es un concepto. Perfecto. Tenemos A. Vale. La... U. Hay U. Hay U. Puede ser. Ostras. Hay que decirlo. La S, la S. Vamos a ver aquí. Vamos. Vamos aquí. Eh, 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 eh. Te ponemos la cuerda por el cuello de momento. Ya, ya, ya. Ya noto un poco la presión, eh. Vale. Me hartáis. La S, has dicho. Eh, la L. Hay L. Sí, es la primera, que sí. Ah, no. Yo pensaba que era los o las también. Yo también, tío. ¿Qué? ¿Qué iba? ¿Cómo? Concepto. 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 La gente en casa está clicando ya en los comentarios. Aula. Aula. Vale, lo tengo. ¿Resuelves? Resuelvo. Gol anulado. Ay, qué mal. Gol anulado. Correcto. Esto es fácil, además. Pero me ha costado. 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 Ha costado tela. Ha costado tela. Gol anulado. 3-1, vale. Es que es verdad que cuando tú no sabes por dónde te va a salir el juego. No, habría sido clave la de la L, eh. La de la L a muchas fiestas, tío. Sí, sí, sí. Una tan clara a veces es complicado, tío. Gol anulado. Vale, va. Eh, aquí tenemos. Esta siguiente. Vamos 3-1 y luego vamos a las dobles. Va. Venga. ¿Empiezo yo o tú? No me acuerdo. He empezado yo antes, hombre. Creo que sí. Esta es la ronda 4. No, esta es la ronda. Vamos a por las 6. Vamos a por las 6. Si le toca a Ramón. La A. La A. No quiero ahorcarme, tío. Venga, va. La A de ahorcado. Vale. 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 Hay una. Ahí tenemos. Dos A. Dos. Vale. Yo voy a decir la E. De hay que espabilar. Claro. Vale. ¿Ya lo tienes? No, tengo la del medio. No, no, no. Es el nivel. A ver. Jordi. No. Ah, me toca a Mitch. Sí, sí, perdón, perdón. Eh. Como no quiero ahorcarme la D. Bueno, a ver si hay más. Tampoco quiero dar pistas porque quiero pensar. La N de Navarra Hay N de Navarra Uy, hay, 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 hay que hay ¿Solo una? Sí Yo creo que aquí lo podéis tener Concepto, vale, sí Ramón Lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Sí, lo tiene, que lo tiene, yo no 10 segundos 10, 9, 8, 7, 6, 5 5, 4, 3, 2, 1 Digo una letra Digo una letra Bueno, ¿qué más da? La E, vale, pues la P La F, está la F, perdona Fase, no, tampoco Saque de esquina Saque de esquina ¿Cómo no lo veo? Saque de esquina Saque de esquina Más conocido como córneo Bueno, 4-1 pero aún se puede ganar Dobles, dobles Y las dobles son estadios Venga Y arranca Jordi Pues yo de estadios voy, voy bastante mal Venga Y me gusta ir, eh Empieza Jordi Vale, la E Del estadio del... A ver, espérate, un momento Ah, ¿cojo esto? No me, no me digas Cojo un poco de cuerda Voy a coger un poco de cuerda Ya empiezo Voy a coger un poco de cuerda Sí, vale La A Ojo Hay A Hay A Ojo, las siguientes pueden ser muy claves La N No, más soga Hay N Ah, ay, 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 ay Chicos, para la sorpresa de todo, resuelvo No ¿Qué dije? Sígna de Iduna Park ¡Vamos! Madre mía, Ramoncín, eh Qué suerte Sígna de Iduna Park, tío Ramoncín se pone 4-3 Muy bien, muy bien, muy bien Lo tenía antes de tu N, eh Muy buen visto Sí, 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 lo tenía antes Sígna de Iduna Park Qué bien tirado Puedes ganar Puedes ganar en la última ¿Cuánto? 4-3 4-3 En la última se haciéndolo Es que me vas a hacer la misma que me hacéis siempre Qué tensión, macho Estadio Estadio Sí, sí, sí La O Es que yo creo que voy a resolver Yo creo que también No Ah, no Ah, no Yo tampoco No, no No, no No, no, yo lo resuelvo Pensabas que eran los cármenes Sí, estaba Yo también Yo también lo tenía Pero no entra, ¿no? No No, no Es muy, sí Vale Yo digo la S Sí, pero los qué Uy, no Uf, 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 uf Los Tiene que ser algo español Lo latino Los ¿Los qué? Espera, que quiero ver si me entra Dale, dale, dale Está bien No pierdas tanto tiempo Va, Ramón, Ramón, Ramón Dime, dime Una de trilla Una de trilla Pero ahí no me entra Hay una de trilla fácil Sí, vale, sí La L La voy a decir Los qué, tío Los qué Los cármenes Solo me salen los cármenes Voy a decir yo La C De Chamartín Un poquito de soga Para Jordi He echado de menos La soga ya Ahí estamos Vale La B También un poquito de soga Para Ramón Vale Los Te verás aquí Nos ahorcamos La M De Maracaná Venga Pues otra Un poquito más de soga Para Maracaná Vale Maracaná Vaya tío La E no la hemos dicho Pero hay soga Hay soga Hay soga Hay batera Que habéis dicho Hombre Claro que hay letras Que no hemos dicho Campeón Y también hay Cuatro letras Muchas gracias Héctor Y no me quiero ahorcar Y me voy a ahorcar Ahora pero en HD Además Voy a decir La D De Dinamarca Bueno, bueno Jordi Vale tío Va pues yo no tengo ni idea Del estadio Tienes suerte No tengo ni idea Hay letras Hay letras Letras Vale Y claro que hay letras Yo he dicho La M La T Y no sé qué Y no está Ramón Por seguir con vida Y intentar ganar a Jordi Porque si Si pierdes ya ganó Jordi ¿Qué letra Pero no has dicho La última? La D La D Yo voy a decir Una vocal La E la hemos dicho La A la hemos dicho La A no la hemos dicho No la hemos dicho No la hemos dicho Pues a ver si la La A o la U La A La A Sí Hay A Uno había No me la creo No me la creo Ay ya me lo sé Me lo sé ¿Puedo resolver? No, no No me lo creo Yo no lo voy a sacar No me lo creo No me lo creo No me lo creo Los A A Dime Dime más letras Dime más letras No me lo creo Dime más letras ¿Qué has dicho? No, no Yo iba a decir Los palacios Yo qué sé No, no, no No, no Que no, que no Los palacios No, no, no Yo lo tengo Los palacios Tú va, va Dime la letra Letra, letra Es verdad Que tengo otra letra Dime letra Vale, vale Pero te ahorcas Como no lo digas La C No me digas que me ahorco No está Me ahorco Y no lo puedo resolver Resuelvo ¿Por qué? No, no, no Ya, ya O sea, ya has fallado Has fallado Ah, no puedo resolver La respuesta ¿Qué ibas a decir? ¿Qué ibas a decir? No sé, tío Yo lo tenía, tío Los pajaritos Los pajaritos Los pajaritos Los pajaritos Los pajaritos Bueno, pero he ganado igualmente Ramón Dejad un me gusta También dejad en comentarios Quien queréis que se enfrente A uno de estos dos A Ramón, a Jordi O a cualquier otro Dejadlo, dejadlo Eso es Y como siempre Dejad un me gusta Suscribete Y nos vemos en un nuevo vídeo Adiós Chao, 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 chao